Esa manera Fueras muy tuyas de decir las cosas Son las que me han hecho pensar diferente Respecto a la vida y respecto al amor Hablas de un modo distinto Al resto del mundo Que llenas de amor A quien te escucha Y se enamora Y aprende a vivir Miras, abrazas y besas Con tanta ternura Que das seguridad Eres maravilloso Resultas de yo Y un ser especial Enseñame a mirar Enseñame a abrazar Enseñame a besar Yo quiero amar así Tal como lo haces tú Yo quiero ser feliz Enseñame a soñar Eres un hombre divino Filósofo, sabio, bohemio y probador Que cuando cantas Ando en cantas Y lo haces sentir Piensas Escribes y rimas Con tanta dulzura Que das felicidad Eres muy maravilloso Eres muy maravilloso Resultas bello Y un ser Un ser Especial Enseñame a pensar Enseñame a pensar Enseñame a escribir Enseñame a cantar Enseñame a cantar Yo quiero ser así Tal como eres tú Quiero también Ser bueno Ser bueno